Soles de Benito Juárez está a nada de amarrar el pase a la postemporada del cuarto torneo de la Liga Quintana Rooense de Béisbol al superar por pizarra de 6-2 a Cardenales de Cozumel en uno de los juegos de la última jornada de la campaña regular efectuado en el Toro Valenzuela. El equipo de Soles tomó la iniciativa en el pizarrón ante decenas de aficionados reunidos en el parque de pelota con racimo de cuatro carreras, mientras que Cozumel acortó distancia en la pizarra con dos anotaciones que llegó a través de sus mejores bateadores a la ofensiva, sin embargo no fueron suficientes para dar la vuelta a la pizarra. El lanzador Daniel Sánchez se agenció los créditos sobre la loma de los disparos después de realizar sólida labor durante nueve entradas de dos carreras, ocho imparables, diez ponches y dos pasaportes, en tanto que Fernando Morales cargó con el descalabro en uno y dos tercios de innings de cuatro carreras, siete imparables y una base por bolas, en tanto que Antonio Álvarez subió al relevo en cuatro y dos tercios de tanda, de dos carreras, cinco hits, un pasaporte y terminó sin golfeados. La novena de Soles salió a la ofensiva a través de Isidro Rivera con cuadrangular de dos anotaciones, llevándose por delante a Jorge Alcalá, en tanto que José Vizcaíno disparó tres imparables en cuatro oportunidades, Alcalá se fue con tres sencillos y un triple productor y Reymundo Alcalá finalizó con dos sencillos. Este resultado permite al equipo de Soles respirar aire fresco en la jornada final y no tiene de otra que vencer a Cardenales de Cozumel para avanzar a la siguiente ronda. La información del Béisbol Estatal para Notivision Deportes.